No podemos permitir que un movimiento tan legítimo como es el feminismo sea secuestrado para fines perversos y mezquinos por quienes han violado los derechos de las mujeres sistemáticamente y hoy simulan ser feministas. No olvidemos que ellos siempre han estado en contra de la aprobación de los derechos básicos, de la interrupción legal del embarazo y han limitado una y otra vez nuestra participación en la vida pública. Feminismo de derecha no existe. Las mujeres que participamos en el Frente África de Círculas de Estudio estamos comprometidas con la lucha permanente a favor de los derechos de las mujeres.